Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de las misiones del sindicato. Estamos en la parte número 2, se han activado en el día de hoy. Como siempre, pues os traigo todas las misiones para que las podáis completar de manera muy fácilmente. Y rápidamente os van a dar puntos de experiencia y como recompensa gratuita, pues este emótico, ¿no? De este fantasmita. Bueno, como siempre, antes de empezar, código de mi canal, ROESCON2SYT, por si alguno quiere ayudarme a comprar alguna cosita en la tienda del Fortnite. Si os gusta el vídeo, os ha servido ayudar a la guía, dejar vuestros me gustas, suscribiros al canal. Gente, si no lo habéis hecho, compartid el vídeo. Venga, pues la primera misión de esta parte número 2 nos pedirá piratear una máquina recreativa en bidones, baldíos o en rincón refrescante. Que son estas dos ubicaciones que os estoy mostrando ahora mismo. Pues bueno, tenemos que ir en alguno de estos sitios y estar completando un minijuego en una de estas máquinas recreativas. Anteriormente, la parte número 1, creo que ya tuvimos que hacer, más o menos, pues, algo parecido. Que, de hecho, es exactamente lo mismo, creo, que es llevar, pues, el círculo verde por, pues, el caminito adecuado hasta llegar la cruz. Vale, fijaos porque tenemos bastantes flechitas y tenemos que ir pulsando, pues, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Y evitar tocar los cuadraditos de color blanco. Vale, pues bueno, una ubicación es esta de aquí. Yo he ido en esta gasolinera. Así que, bueno, cuando completéis esta primera misión, os va a salir la segunda, que es la de eliminar oponentes con una hoja cinética. Tendremos que eliminar un total de dos oponentes. Yo os recomiendo que todo esto lo hagáis en refriada de equipos, ¿vale? Aquí os dejo todas las ubicaciones donde os podéis encontrar las hojas cinéticas, aunque también os las podéis encontrar por el suelo, ¿no? Pero bueno, por aquí, en estos sitios que os he indicado, las podréis conseguir más fácilmente. Pues una vez hayáis conseguido estas hojas cinéticas, las espadas, las katanas, pues tendremos que ir a eliminar un total de dos enemigos. Pues por eso os digo que os vayáis en refriada de equipos, porque si os eliminan, pues no pasa nada. Volvéis a reaparecer y lo volvéis a intentar. Así que es bastante facilito en este modo. Bueno, pues una vez hayáis realizado las dos eliminaciones, tendríamos la segunda misión completada. Pasaríamos a la tercera, que nos pide sobrevivir a fases de la tormenta mientras llevas un arma de raeza épica o superior. Así que lo que tenemos que hacer, o bien es agarrar una katana, que ya es de raeza épica, o bien estar mejorando o encontrar un arma de color lila o superior, ¿vale? O dorada o mítica. Aunque, como os digo, con la katana ya lo podéis hacer. Pues bueno, para completar esta misión simplemente tenemos que aguantar círculos de la tormenta, un total de tres, llevando pues estas armas, o bien de color moradas, o bien de color doradas, o bien míticas. Así que deciros que en refriada de equipos esto lo podéis hacer muy fácilmente, porque creo que tenemos un total de tres, cuatro círculos de la tormenta. Si no, pues iros en modos normales, eso sí, asegurados de llevar, pues mínimo, un arma de color lila, un arma épica. Y estar pues un ratito aguantando hasta que sobreviváis pues los tres circulitos, perdónme, de la tormenta. Como veis, misión facilita. Pasaríamos a la cuarta, que nos pide estar reclamando un punto de captura. También misión muy fácil, la podéis completar en todos los modos. Os recomiendo que la completéis en refriada de equipos. Aunque tenéis que ser vosotros los primeros en entrar en el círculo de la captura. Si entra otra persona, otro jugador, y vosotros entráis los segundos, ya nos contaría esta misión. Así que tenéis que ser los primeros en entrar, ¿eh? Tenéis zonas de captura, pues en todas las ubicaciones, con nombre, ¿eh? Muy facilita esta misión. Bueno, pues con esta completada pasaríamos a la quinta, que nos pedirá otra vez piraterar una máquina recreativa, o bien ahora en muelle medieval, o en plaza pintoresca. Por aquí os estoy mostrando, pues, las dos ubicaciones que podéis estar eligiendo. Elegir la que os vaya mejor. Y bueno, esta misión, pues tenemos que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Buscar esta maquinita, y luego, pues llevar el circulito verde hasta la cruz. Intentando, pues, no tocar estos bloques de color blanco, ¿eh? Fijaros bien que tenemos todas las direcciones. Tenemos que ir pulsando poco a poco, hasta que la llevemos al final. Como veis, haciendo esto, pues ya tendríamos la misión esta completada. Y con esto, atentos, porque ya pasaríamos a la última misión que nos pedirá informar a Stray o a Mizuki. Ya con esto, pues, nos darían los últimos puntos de experiencia y la recompensa que os he mostrado anteriormente, ¿vale? Los dos personajes estos, pues o bien uno lo podemos encontrar en Ciudad Mega, o bien uno al lado de la Ciudadela. Yo me he ido aquí en Ciudad Mega, que tenemos al personaje de Stray. Tenemos que darle aquí a piratear, continuar. Y ya tendríamos la misión completada. Y con esto, gente, pues ya tendríamos todo hecho. Y como os he dicho, pues al salir os darían la recompensa gratuita de esta parte número 2, que sería, pues, este emoticono, Stray Espectral. Así que, chavales, con esto me despido. Espero que os haya gustado el vídeo y que la guía os haya servido de ayuda. De ser así, apoyarla dejando vuestros me gustas, suscribiros al canal, compartid el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludito. Seáis felices. Chao. 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 Gracias.